¡Oh, sí! La temática es futuro y destino Futuro y destino ¡Adiós! ¡Nos vamos a ir a destino! En mi imaginación El futuro o el pasado Los pasados ya pasó La mala rama solo ya se sacó Hoy tú Ricky Morty en otra dimensión ¡Ay! No como futuro ni pasado Yo mismo lo dije El pasado está pisado Y tú solamente te quedaste ahora rameando Porque todas las pesadillas a ti te están dominando Oye mano, yo cambio a tu destino Oye dama, rapeo como quiero Así yo congo daga Yo voy para el futuro Esa es una daga Son de Sintan cantando el Futurama No es una lira, es una Mona Lisa Poniendo lisa mona, por supuesto no improvisa ¡Hala! En serio es el destino de Pinocho Como Trump con 17 y 18 Es lo bueno, es lo bueno de 18 ¿Para qué rapear con este conero porrocho? Mi futuro, mi destino se siente Estaba donando tu plaza, yo llegando conciertos Para mí no soy un pasajero Estaba donando Saturno y conmoviendo con los Cosmos Por, se metió en los personajes De por si no sé, no miró ni su paisaje Mucho alucinaje Porque volver al pasado es duro Que es un mismo viaje Pero claro si estás mal Porque tal vez tú sí que querías viajar Estás mirando a la cara Y ahora es Berreguán Porque ese es mi destino Del inicio, del final Muy bien, imbécil No, porque yo sí lo estructuro Un guerrero sentinela Cambiando el futuro Pero no eres malo Así yo lo estructuro Se cambia mi destino Porque yo sí modulo Eres un tonto y un torpe Raperos como quiero Aislados con el caronte Pero eres malo y un torpe La piscina como landa Porque me apodan joven Marítanos, le damos un aplauso Gracias, gracias, gracias Temática cultura y destino Su voto a la cuesta 3, 2, 1 Es una réplica ¡Oh, shit! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, yo, yo! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, yo, yo! En 3, 2, 1 ¡Tiempo! Jurados se encuentran a la vista ¡Ah! Entonces mejor que digan Que no son izquierdistas No son izquierdistas Porque aquí ya se me echa No derechas No pasen sospechas Yo soy Messi La verdad Que tú estás Sachori Va esto titiritero Porque me apodan Sassori Sassori Tienes cara de mor Memorías recordadas Como de bujumori Oye, mano Está Sachori Lo veo en tu cara El arte de Sassori Combinado con Deidara Personajes No estoy a Chori Mejor mira para abajo Y chapa el Chori No, hermano En eso no es complejo Yo soy como Haku Y no te miras al espejo No hay que tirar los personajes No a ninguna cosa es transmitir Y soltar Solo un gran mensaje Idiota Entonces mantienes el engranaje Muchos personajes Pues mucho más mensajes Mensaje con mensaje Oye, tío Ya vas a doblar firme Las pego Muey miasco Hermano En serio Así yo te gano Yo si corro Que no sea un boliviano Yo si te gano Ese huevón Mano Yo una canción Tú solo vas a decir Remolencia mental Y la improvisación Por eso Vamos a puntuar En el boom bap Porque tú cargas un canguro Y mi segundo nombre es Jack 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 Un canguro Es la bolsa Yo si te voy a criar Oh, shit Canguro, yeah Oh, cállmelo, cállmelo Por favor, la mínima No hay réplica Para no hacer la larga Por favor 3, 2, 1 Action